...los secretos y los pondremos al descubierto. Todo esto y más, ahora en Enamorándonos. ¡Gracias! ¡Noche de Enamorándonos! Señores, qué alegría estar con ustedes nuevamente después de una gran noche ayer en los Latin American Music Awards. Así es, y estamos felices porque anoche fue una noche espectacular para la música, pero ayer fue una cosa, pero increíble para Enamorándonos la isla. ¡Mira, mira qué linda ella! ¡Ay, la gran alfombra roja! Ahí estuvimos, llegamos directamente desde Las Vegas, pero felices y contentos de estar aquí, porque además, señores, número uno, el show Enamorándonos la isla por Vix en su gran estreno. ¡Ahí está! ¡Mira, mira, ahí está! Oye, claro, como dice Anita, ahí está, ahí está, perfecto, mire qué lindo, Jorjito, mire. Enamorándonos la isla, el show número uno on demand en todos los Estados Unidos. ¡Ahí está! Hoy pueden ver los primeros tres capítulos, y si quieren verlos sin comerciales, vayan a Vix Plus. No, Premium, Premium, Premium. Vix Premium. Claro, Vix Premium. Eso. Another Ups Plus. Yes. Ok. Y precisamente... You know, you know. Mira, el coco de hoy, Pietro, tiene el nombre muy especial, ¿verdad, chicos? Como el coco de hoy. Y aquí ayer estamos viendo a Pietro, aparece en el primer episodio de La Hora de la Isla, y hay una escena en donde la gente que ya vio ese episodio va a entenderlo mejor, pero Pietro inventó una palabra. No sé, no sabía la palabra... ¿Cómo es la palabra? Ahí está la palabra. Cocoteo. Cocoteo. Ajá, ahí estamos viendo a Pietro, le preguntaron... Estaban preguntando si cocoteo hice. No, no, mire, Pietro estaba tratando de decir coqueteo. Coqueteo. Y Pietro le puso coqueteo. Cocoteo. Pero esto es una combinación de tocar y coquetear. Me gusta más el tocoteo. A mí también. ¿Qué? 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 Hay de todo, hay de todo, todo pasando. Bueno, esta noche, como siempre, noche de viernes, la música, la energía, traen los cumpidos. I gotta feel it. Katy. Katy, ¿qué le pasó a GQ? Que le cambió de lugar, ¿ves? Ni me escucha, ni me escucha. ¿Ah? Anda volando, anda volando. Se quedó en Las Vegas. Ve que no hay día que no estén todos juntos, ¿ves? Siempre hay uno que tiene un problema, que esto, que la guagua, que el niño, que esto, que la señora, que la mamá, que la pierna, que... Eso sucede en el palco. Sí. Porque ahí está Jovanska, está Brian, está Adrián, que la última vez los vimos con sus respectivos flechadas y flechados. Sí. Y ahora los vemos nuevamente en la misma posición. De regreso. Sí. Ni se movieron. Tardamos más en ir a Las Vegas tú y yo. Me regresaron. ¿Y usted? ¿Cómo que lo regresaron? Me regresaron. ¿En serio? Sí, porque no hablaba mucho. Me quedé muy callado en la plática. Oh, ¿sí? Sí. Y porque es que usted no le hable más de España a la gente. Claro que sí. Eso aburre. No le hable más de España. Igual y Brian y Jovanska también. Se quedó sin piquete, se fue, no sé. Se quedó sin piquete y yo le di mi cuenta de Instagram, nunca me escribió ni nada. ¿Nada? Nada. Y Brian yo lo vi súper enamorado. En este caso ya tuvo que volver a California y bueno, llevamos un mutuo acuerdo de que el sentimiento no era tan fuerte. Tan fuerte como para quedarse. Bueno. Ok, chicos. Lúmina está contenta. Súper contenta. Sí, la veo contenta. Vamos a comenzar con la primera noche. No, la primera noche no. La primera puerta de la noche. Lúmina me llenó de energía. Vamos a llamar a Cristian. ¡Vamos! ¡Vamos! También diré que te superé y no te había superado y no te había superado. ¿Listo, Cristian? ¿Cuánto tiempo sin una puerta? Llevo, llevo bastante. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que lo tenían castigado las mujeres? No, yo pienso que por lo bueno se espera. ¡Anda! Ese botón ha estado apagado, Cristian. Llegó humilde, llegó humilde. Vamos a llamar a tu flechada, Lissandra. ¡Ay, ay, ay! Lissandra, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿De dónde viene? Bueno, vengo de la isla del Encanto, Puerto Rico. ¡Bien! Oiga, ¿qué le llama la atención de este prospecto? Cristian. Bueno, por lo que he visto, tiene una hermosa sonrisa. Sí. Y me han dicho por ahí que canta muy hermoso. Y pues, quiero ver si me canta algo al oído. ¡Bien! Ah, una serenata. ¿Le canta al oído a usted o no? Sí, de vez en cuando. ¿Qué canta al oído? Depende de la situación. Pero pongámonos una situación interesante, rica. Cuando la situación se pone media fogosa, pues algo más romántico para que... ¿Qué le cantaría, pues? Dame dos mayores ahí. ¡Ay, dame! ¡Oh! ¡Esto, Cristian! Comenzamos bien. A ver. Vida, devuélveme mis fantasías, mis canas de vivir la vida. Tú devuélvemela. Vamos, cariño mío, dice. Cariño mío, y sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben. ¡Apuro dolor! ¡Apuro dolor! ¡Ay, dame! ¡Ay, dame! ¡Cerná, tenés a viernes! ¿Le gustaría que le cantara eso en una situación así un poquito más íntima que la puerta? ¿Le gustaría? Sí. Lisandra, mucho gusto. Gracias por venir por mí en esta noche. Agradecido de tenerte aquí. Quiero hacerte una preguntita en especial. ¿Cuál ha sido el momento más lindo de tu vida y qué te inspira a ser la mujer que eres? ¿Hoy en día? ¡Ah, qué linda pregunta! El momento más lindo de mi vida fue... Es como pregunta de mi universo esa. Pero está linda porque preguntan lo contrario, el momento más difícil. Es verdad. Entonces... Es verdad. Me callo. El momento más lindo de mi vida y más fuerte también fue cuando logré cumplir mi sueño de estudiar lo que siempre he querido en mi vida y el mudarme a México y poderlo ejercer como lo estoy haciendo ahora mismo. ¿Qué estudió? Cuéntale, cuéntale. Ah, bueno. Llevo casi dos años viviendo en México. ¿Ya? Porque me fui allá a estudiar actuación y conducción y me gradué de actuación y conducción y ahora mismo soy actriz. ¡Ah, qué bien! Por eso tiene ese acento neutro. Neutro, sí. Intentamos, intentamos. Claro que sí. Perfecto. Otra preguntita. A estas alturas de mi vida yo soy un hombre súper estable, que sé lo que quiero. Busco una persona que me complemente, que me considero estable, me considero una persona que ya estoy preparado para algo. Lo quiere tener percepción de duro. Entonces... Establemente sentado en la silla. Pero déjame hablar porque tiene que calmarte. Entonces, le quiero... Daris, le quiero preguntar a ella. Daris se pone celosa. Sí, sí, yo entiendo que ella se pone así desde el cómodo. Ay, destino, ¿eh? Gracias a Dios. No, la pregunta es sencilla. ¿Cómo yo podría complementar a la vida de ella y cómo ella podría complementar a la mía? Creo que primero sería conociéndonos, ver cuáles son nuestras metas ahora mismo a corto plazo y largo plazo. Y de ahí ver cómo podríamos trabajar eso para poder tener una relación estable entre los dos. Póngase a trabajar, entonces. Me gusta. ¿Tienes una pregunta para mí, Lisandra? No, vamos a abrir la puerta. O házela, pero ahora es que se abra. ¡La puerta del amor! ¡Vamos! 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 ¡Estoy nervioso, Cristian! ¡Estoy nervioso, estoy nervioso! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Vamos! Gracias. Ahí está Francisco Nela le dijo que no Sin embargo han llamado Muchas por Francisco Así es y hoy tiene su primera puerta del amor ¿Estás listo? Listísimo mi amor Eso muy bien Qué lindo Francisco La semana que viene ¿Qué va a pasar? Se estrena Nuestro nuevo segmento Citas ciegas ¿Cómo sería? Donde alguien del palco Va a tener una cita Con una persona Con la cual ellos desconocen ¿Cómo podrían conocer? Ha estado en el programa Porque podría ser alguien más del palco Claro Un amor del pasado Creo que abrimos con máscara Con anónimo No se lo pierda eso La próxima semana Aquí está Rafael Bienvenido ¿Cómo le ha ido? Muy bien Gracias a Dios Gracias por ver Por invitarme a este programa No, gracias a ti por venir Y qué bueno que vienes por Elvia Porque ella necesita Imperiosamente Encontrar el amor Aquí estoy Eso Bueno Rafael Muchísimas gracias Por venir acá Por querer conocerme De verdad que Te agradezco muchísimo Te tengo una pregunta Si alguna situación en tu vida Que de pronto te haya hecho fuerte Pasar por un momento difícil Y que ese momento te llevó a ti A sacarle un beneficio Y sacarle provecho a esa situación Por lo menos en mi caso Yo Tuve una niñez bastante difícil Mi mamá fue bastante maltratada por mi papá Y yo me prometí que iba a ayudar a mi mamá Y además a otras mujeres Que de pronto por tener un techo O una comida Tener que estar conviviendo con una persona Que no debía estar Pero que le tocaba por Necesidad Y yo creé una fundación de Madres Cabeza de Hogar Que todavía está activa en Cartagena Y he ayudado a muchas mujeres con empleo Para de pronto sacar Y ayudarlas en ese proceso Y que no sean dependientes de una persona Que bien ¿Y cuál es la pregunta? Que situación Que situación Que situación Que situación Que situación Como el tiempo Y tan cierto Como Dios ¡Venga! ¡Venga! ¡No se diga más! ¡Mira! ¡Ya contó tu vida entera en esta canción! ¡Bravo! 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 Espérate ¡Bravo! Espérate 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 Yo me hago una pregunta ¿Dónde está la bolsa? ¡Que se abra la puerta del amor! Ahí está el amor Ahí está el amor Tú te preguntabas dónde está el amor Aquí está el amor Ahí está Muchas gracias ¿Qué le pareció la hermosa carta de presentación de mi tocayo, Rafael? Una voz melodiosa Me encantó Gracias, gracias Tú eres cantante No, no soy cantante Me gusta mucho Creo que es parte de... Deberías dedicarte porque tienes una voz divina Parte del romanticismo Silencio, por favor Silencio, está hablando Elvia Gracias Y nos estamos dando cuenta que está con serios problemas auditivos, Elvia ¿Por qué lo dices? A mí me encantó No, también a mí me encantó Me gustó Me encendió a todos Me gustó la energía La energía El tono todavía lo están buscando los cubieros Oiga, Rafael Así se presenta usted Es su carta de presentación Sí, sí, creo que soy una persona muy romántica Y esos tipos de canciones a mí me llegan Ya Lo identifican Sí Bien, muy bien ¿Tienes solo una pregunta para Elvia? Sí, sí, Elvia Me gustaría saber cuál es tu lenguaje ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Aparte Me gustaría saber cuál es tu lenguaje del amor ¿Qué son las cosas que...? Le escuté en un oído Sube bueno Sí ¿Cuáles son las cosas que un hombre podía hacer para que tú te sientas amada? Cantarle Cantarle, así como tú me has cantado Me gustó muchísimo Vamos bien, entonces Que me consienta Que esté ahí para mí Que sea mi amigo Mi confidente Mi novio Yo creo que tienes que irse al bar a conversar Sí Sí, sí Que sí, que sí Que no, que no Que sí, que sí Que no, que no Nos cantó con nosotros Tocayo Que sí, que sí Que no, que no Vamos Que sí, que sí Que no, que no Claro, vamos al bar para que me siga cantando No pasa de ser que de ti me enamore Yo acabo de ti, son palabras mayores Esto, Gallo, esa es la actitud Esa es la actitud Cantar con el corazón Cante con el corazón Para que este amor funcione No paras de ser que de ti me enamore Cuando hablo de ti, son palabras mayores Ya te vi conmigo, estando a mi lado En todas las reuniones Resumiendo tu cariño Para que este amor funcione Eso ¿Cómo estamos bien este viernes? Pues encantado, un dúo tuyo con Rafael ¿Verdad que sí? Sí Yo lo voy a proponer Yo creo que sí Como Pimpinela seríamos Uy, que sería lindo Seguimos con la próxima puerta de la noche De Brian ¡Vamos, Brian! ¡Vamos, Brian! Mira que lindo, que lindo Que bien habla de ella y de Brian Fíjate que en el 2019 Ella quería venir a conocerte Pero no pudo viajar a Miami Por su trabajo Después ella tuvo una relación Que no funcionó Igual que Brian Ajá Y ahora Rosa Que ha visto que estás de regreso Ha venido por ti, Brian Los tiempos del amor Y los tiempos de Dios Son perfectos Vamos a llamar a Rosa ¡Bienvenida! Una loba como yo No es zapatito como tú Tan tiempo como tú A ti se quiera Con eso es tú Con la vida que tú ¿Cómo estás, Rosa? ¿Por qué nerviosa? ¿Por qué nerviosa? Bueno, se me cumplirá Un cante, cualquier cosa Y se relaja Ya volvemos Con Mantenha Morando Así que eso no va ¡Prépárate! ¡Eh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos a regreso! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Espero que ya te sepas de memoria El teléfono al que hay que llamar Para que te vengan a conquistar Bueno, yo creo que sí Yo creo que lo he estado practicando Es 786-266-9900 ¡Excelente! ¡Excelente! Atención, atención Eliud, Eliud Ponte de pie, por favor Ponte de pie Mira, aquí está Eliud Eliud cumplió recién 18 años Y me ha solicitado Que le envíe un saludo A su profesor de educación especial En Puerto Rico Que se llama Pedro ¡Bien! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Saludos, Pedro! Hasta la isla de la isla ¡Felicidades! ¡Excelente! Y quiso, él quiso venir ¡Bienvenido! Y vino a celebrar sus 18 años aquí ¡Qué bendecidos que somos! ¡Maravilloso! ¡Felicidades! ¡Amigo mío! ¡Ryan! Aquí está Rosa Quien desde el 2019 Esperó, digamos, por ti ¿No, Rosa? ¡Qué paciencia! Hola Rosa, ¿cómo estás? Sí, se puede decir que desde 2019 Una historia muy chiquitosa Mi día fue que lo veía el programa Y un día fui a verlo y me dijo Mira, tú pudieras Me llaman Lili y me dice ¿Tú pudieras irte? Y cuando lo vi digo Bueno, pues déjame aplicar ahora mismo Y apliqué el mismo día Y resulta ser que ya cuando apliqué Ya se pasó el tiempo Ya no estaba disponible Se lo habían llevado Se lo habían llevado No de otra Pasé el tiempo Yo también conocí a otra persona Y nada, recientemente supe Que volvía para el programa Dije, bueno, pues déjame animarme Porque ahora estoy soltera Y él está soltera Pues uno nunca sabe lo que puede pasar Y aquí estoy Excelente Rosa Sí Bienvenida, gracias por venir de nuevo Gracias ¿De dónde eres? Soy originalmente dominicana Pero vivo en Nueva York Ah, ¿en qué parte de Nueva York? Vivo en Brooklyn En Brooklyn Ok, ¿en el puente? No, no ¿No? Claro que no No, vivo en una casa No, también Es que yo lo único que conozco En Nueva York es el puente Es el puente En Brooklyn No conozco más Porque soy Bueno, yo vengo llegando Entonces por eso pregunto Hay muchas cosas en Brooklyn No, ok, ok Vengo llegando Tienes cuatro años, Rafael Pero aparte de ir a Nueva York Donde tú me llegas a puras festas De... Wow Mejor contigo No conozco nada más Rosa, en esa... Primero, ¿qué nombre más bonito tienes? Este... En esa relación que tuviste ¿Qué crees que fue lo que falló? Bueno, lo que falló ahí Creo que los dos Estaban en un término muy diferente Yo quería un compromiso Más allá que un obviazgo Esa persona todavía no estaba preparada Para ese paso Que yo sí lo estoy Ok Eh... No te asustes, Brian No te asustes ¿Te gusta la familia? No, no ¿Tú quieres? No Esa es una pregunta importante Brian quiere hacer familia Lo ha intentado No ha tenido el éxito Que él hubiese esperado Literal Pero él está buscando ¿Sí o no? Sí ¿Tienes bebés? No, no tengo hijo ¿Y te gustaría? Claro que sí ¿Cuántos? Bueno, originalmente Quería ser niño ¿Seis? Seis ¿Seis? Muchacha Ya Y ahora sí me empiezo a preocupar Ya le bajé Ya le bajé Ahora digo dos Ah Bien Oye, el sellador Hay cuatro diferencias Oye, y hay un problema, sí ¿Hay un problema? Sí ¿Cuál? Yo lo encuentro grave Tú haces masajes Sí Ella no soporta que le toquen los pies Ay, pero cuando te braga Pero para eso existe el cuello Y existe la espalda ¿El resto del cuerpo? Claro Sí ¿Y qué te da cosquillas? ¿Te da ardizas? Eh, me da irritación ¿A dónde? Me enojo un poquito No me gusta Guau ¿En serio? Sí ¿Y si Brian le toca los pies? Bueno, depende A ver No es Haga así Haga así, a ver Haga así, haga así Ahí por la puerta A ver A ver Muéntenme una patita por ahí Uno, uno Así, así Oye Párense, párense, párense Ahí, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tiene unos pies bastante lindos ¿Eh? Ah Y no es No es quien le toque el pie Si No Sino cómo se lo toque Sí, exacto ¿De qué están hablando? De los pies ¿Alguna pregunta de tu parte, Rosa? Sí Ah Me he dado cuenta que Brian tiene tatuaje Espera un segundo ¡Un segundo! Amor, vaya por favor Santi Yo no puedo Tu sonrisa ¡Vaya, vaya! ¡Anda! ¡Suscríbete! ¿Qué sabes? Que yo quiero decir tus amigos Besando a vos, de vez Suavemente ¡Francisco! Madre mía ¿Qué dice tu tarjeta? Dice Francisco Tu sexy sonrisa pone A bailar mi corazón Ailín Anda Tu flechada Ailín ¿Será? Madre mía Oye Muchas gracias Te cuento quién es Ailín A ver Es hermana De Axel El que vino por Laisha Y La otra hermana Es la que vino por el doctor Ah ¿Tengo un familión? Sí ¿Y solteros todos? Sí El lunes El lunes vienen los primos Mira, ahí está Así que bueno Ya vienes tú Ahí está El lunes ¿Qué, Francisco? Sí El martín en unos tíos Rosa Tú le estabas haciendo una pregunta a Ryan Pero ¿sabes qué? Cara a cara mejor ¿Te parece? Eso Que se abra La puerta del amor Vamos ¿Cómo te encuentras? Un poco nerviosa Tranquila Tranquila Todos nos ponemos nerviosos Rosa está roja como una rosa De vez en cuando me he hecho mi poema Eso, muchacho Muy bonito Bueno, mira Rosa Converse Pregúntale todo lo que tú quieras Les vamos a dar un espacio Y regresamos con su decisión Porque vamos a llamar a Michael Y a Ashley ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muy bien Aquí están los dos futuros policías Ella dijo Que no tenía ningún temor En besar a un hombre En la primera cita Ya regresamos con ellos Pero vamos primero con Ganga Andeels Ya estamos de regreso Aquí están Ashley y Michael Así es Y ambos tuvieron una cita ¿Qué tal les fue, muchachos? Buenísima Muy bien, buenísima Sí Sí Sí, yo estoy contenta ¿Y usted, Michael, está contento? Espléndida Una chica maravillosa ¿Ah, sí? Valores muy bonitos Qué bien Me encantó conocerla Y los dos tienen el mismo deseo Eso es una Eso, lo que más me fascinó De nuestra conversación Es eso Que yo nunca he estado Conociendo a alguien En esto mismo Lo del reclutamiento de la policía Y para mí eso es fantástico Eso es maravilloso De hecho lo conversaron, ¿no? En la cita Sí Hablaron de investigaciones De tiros Hablaron de casos sin resolver Hablaron de cómo poner las esposas ¿Sí? Ella está reclutada En uno de los departamentos Más grandes de la nación Por razones confidenciales No lo quisiéramos salir al aire Yo lo sé Pero no lo podemos decir Claro Y yo le estuve platicando a ella Que lo que me gusta a mí Es tráfico Yo lo que es DUI DWI Cuidado Reckless driving Cosas así Hit and run Atento cupidos Esa es mi dimisión Chicos, bueno Vamos a ver la cita Y continuamos conversando Bien 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 Liar Chica, ayer pienso que en el tiempo que estuve contigo platicando no tuvimos mucho tiempo y quería preguntarte sobre tus mayores debilidades y tus mayores fuerzas. Bueno, una de mis debilidades es que cuando de verdad me gusta a alguien yo caigo duro y yo lo doy todo por él. Yo pienso que a él le gustó cuando yo le dije que cuando caigo por alguien lo pongo primero. Pienso que en cuestiones del amor es importante amarse a sí mismo antes de brindar amor. Una de mis fortalezas son que yo soy muy paciente y como muchos me confían y saben que yo si necesitan algo yo siempre voy a estar allí para ellos. Cuéntame, ¿cuáles son algunas cosas que te hacen enojar? Cuando una persona me miente. A mí también. Cuando una persona me miente es algo que es muy, muy de desagrado para mí, de desagrado. Esto es algo que yo de verdad no soporto especialmente si yo sé cosas y les digo pero me siguen mintiendo a la cara. Como yo ya sé algo de que te estoy preguntando y me sigues mintiendo. Creo que la chispa sí la hay pero pienso que tengo que ver si hay más suficiente para convertirse en una relación. Cuéntame, ¿qué aventurarías conmigo? ¿Qué tan atrevida eres? Lo primero que se me viene a la mente para una aventura con Michael es ir al campo de tiro. Eso te lo digo cuando me dejes el segundo que sí que sí o tal vez hasta el tercero. Segundo que sí que sí. Sí, y tercero tal vez. Puede ser, puede ser. Bueno, ¿qué tal si comemos? Claro, claro, por supuesto. Me siento muy bien a su lado, no se lo dije pero quisiera que ella lo viera, lo oyera. Y una persona muy agradable y me siento yo con ella. Dos policías sería muy buena cita. Sí. Ashley, usted dijo que besaría a Michael en la primera cita. ¿Lo besó? Sí, pero fue mutuo. Le voy a preguntar otra cosa. ¿Sabes qué? Le voy a preguntar otra cosa. Directamente, ¿cómo estuvo el beso? Bueno. Bueno. Sí. ¿A usted le gustó también? Sí, me encantó el beso. Que sí, que sí, que no, que no. Eso. Que sí, que sí, que no, que no. Michael, te delataste. Te estabas mordiendo los labios antes de que Rafa te dijera. Beso. Beso. Esto fue... ¿Qué? Siento que tuvimos una conversación más laboral que lo personal. ¿Qué? ¿Los policías, compañeros, no se besan? Bueno, no sé. Entonces, me gustaría conocerte más al fondo. Casi que... Una foto, por favor. Qué linda pareja. Ahí está, mirando la manito del tío Tony. ¡Vamos, dice! Sé que sientes mariposas. Yo también sentí sus alas. Déjame robar tu beso que te enamore y no te vayas. Se tranquilizó, mi querida Rosa. Está un poco más tranquila. Sí, está un poco más tranquila. La mirada pacífica de Brian. Le dije que le iba a hacer un masaje en los pies y todo, pero me dijo, no. ¿En serio? Que cuando le tocan los pies, ella deja. ¿En serio? ¿Te da nervio? ¿Qué me da nervio? ¿Que te toquen los pies? No, me da una sensación como que me enojo. No sé, me... Sí me irrita. ¿Y qué hace? ¿Dónde le das manos, entonces? Ryan, que sí, que sí, que no, que no, que sí, que no, que no, que no, que no, vamos cantando. Rosa, gracias por venir, pero no quiero hacerle perderle el tiempo a nadie y no sentí esa compatibilidad. No, lo he aprendido, muchachos, desde el 2019. ¿Tú qué crees? Todo por un pie. Rosa, muchas gracias. Gracias. Estuvo dos pies en el momento que nos sentí. Rosita linda. Oiga, ¿quiere encontrar el amor? Sí. ¿Sí? Claro que sí. Aquí está Rosa, si llaman por ella, 786-266-9900. Recibe este aplauso. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Ya vamos a la siguiente Puerta de la Noche, que es para Marco. ¡Vamos, Marco! ¡Vámonos! ¡Vamos, Cocotán! Aquí está tu flechada, Emily. Ok. ¡Vamos, Cocotán! Rumba mi cuerpo, pide rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Rumba mi cuerpo, pide rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. ¡Muy bien, Emily! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le digo? ¡Muy bien! Nos vamos a separar brevemente para que se tranquilice al regreso. ¡Atención! La hermana de Axel, quien flechó a Laisha, viene a flechar a Francisco. Todo queda en familia, aquí en Enamorándonos. Ya volvemos. ¡Atención! ¡Vámonos! ¡Vac amazing! ¡Vaccut! Y con esa energía iniciamos la segunda hora de... ¡Enamorándonos! ¡Eso! Todos estamos con nuestro tocoteo, el coco, porque estamos celebrando el gran éxito del estreno de Enamorándonos la Isla por Vix. ¡Claro que sí! Es tal el éxito que rompió los récords de series y videos on demand en todos los Estados Unidos. ¡Aplausos! ¿Sí? Miguel y Pietro, cocos para todos. Cocos para todos. ¿Para que disfruten del qué? Del tocoteo. ¿De qué? ¿Qué significa el tocoteo? Como coqueteo, pero... ¡Fueron coqueteo! ¡Ey! 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 Oye, espera de él, donde hubo fuego, coquitos... ¡Conquitos quedan! ¡Ey! Miren, no se vayan, que tenemos precisamente un adelanto del cuatro capítulos. ¿Del cuatro capítulos? Del cuarto capítulo. Ese sí, porque... Todo el cuarto episodio. ¡Claro! ¿Lo vemos ahora? ¿Sí? ¡Aquí está! En el próximo episodio de Enamorándonos la Isla... ...nuestros amorosos... ...ya están encontrando el amor. Mediamente, ella muy chica. Estoy, creo que enamorada. Pero, ¿podrán mantenerlo? Y cuando yo lo voy arrodillándose, mi corazón hizo... ...esto se pone aún mejor. Le poné la bienvenida a la nueva conquistadora. Yo vine a conquistar a... ...que uno no paro. ¿Quién será el próximo en dejar nuestra isla? ¡Ah! ¿Viste? ¿Viste? Oye, les voy a dar un dato. Pueden verlos todos con cortes comerciales gratis por VIX. Pero si quiere decir cortes comerciales, hay que poner un billetito en el Premium. Ahí está. Pueden descargar también los episodios. Ya están tres. Ya viene el cuatro. Y, bueno, más cada semana. Oye, ¿viste la parte donde está Mijmeli con piedra ahí o no? ¿En dónde? ¿Yo? ¡No! ¡Si quieren ver qué hago, vayan a VIX Premium! ¡Ese es on the man, on the man! Así que vayan. ¡Ok! ¡Salud, chicos! ¡Disfruten de su todo! ¡Eso es todo! Y, Marcos, ni modo, para ti no hay todavía. No, me he dado cuenta que la brisa vino, tumbó los cocos para todo y me dejaron a mí descocado. ¡Eso! ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo le ha ido? Yo me siento muy contento y agradecido porque a mí me va a buscar una bella dama. ¿Cómo estás, mi amor? Estoy muy bien, gracias. ¡Qué bueno! Gracias por venir. Ella es Emily. ¿Emily? Dice que se enamora muy duro. Sí. ¿Cómo así, Emily? Mira, Emily. Cuando yo me enamoro, me doy por completo. No doy a mitad. Yo estoy al 100%. ¿Al 100%? Entregada al amor. Sí. Mira qué bien, ¿eh? ¿Y a qué se dedica usted? Yo soy recepcionista. Ah, qué bien. ¿Y trabaja en la recepción de qué? En una oficina de ginecología. Ah, esos son bien intrusos, esos señores, ¿eh? Sí, sí. Un poquito, un poquito. Sí. Pero importante. No, está bien. Es importante, pero... No, 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 no. Yo lo he notado, ¿eh? Sí, sí. ¿Has ido a consulta de ginecología? Uy, pues, claro. Sí. ¿Claro? O urología. También, he ido todo. Sí. ¿Se dice así, urología? A ver. Urología, sí. A ver, cuando nacieron mis hijos, ¿quién acompaña a mi mujer al ginecólogo? Claro. ¿Quién era? Ah, no sé. El vecino. Me lo voy a preguntar aquí a Vicente. Y ahí yo observaba al hombre con las manos en la masa. Después de tú haberla has tenido. Así es. ¿Ves? Bien. Por eso digo, cuidado con esos senos, soy muy intruso. Sí. Ay, 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 ay. Emily. Dime. Qué bueno que viniste por mí, mi amor. ¿De dónde eres? Porque no he identificado tu acento, no te he escuchado hablar mucho. Yo soy de Connecticut, de padres puertorriqueños. Y ahora vivo aquí en Florida. Oh, pero mira qué rico. Sí. Del calor para el frío y del frío para el calor de nuevo. Sí, algo así. ¿Qué tiempo tienes aquí, mi amor? Para saber cómo estamos de media tour. Yo vivo en Florida. Bueno, yo siempre viajaba para Florida a visitar familia, pero llevo dos años y medio viviendo en Florida. Ok. Qué bonito. ¿Y qué te gusta salir hacia aquí? A mí me gusta mucho ir a la playa. A mí me gusta la playa al amanecer. Tengo un horario de playa. Ajá. De 10 de la noche a 6 de la mañana. Es que él no duerme. Ah, pues yo también soy nocturna. ¿Ah, sí? ¿Pensas que trabajas ahí con los nocturnes? Yo creo que sí. ¿Sí? Claro. Hay un chiste bueno de los ginecólogos. ¿Cuál? A ver. Que ellos trabajan donde otros se divierten. ¿Sabías ese chiste, no? ¿Sí? Sí. Lo he escuchado. Lo he escuchado. Es bueno, es bueno. ¿Es bueno? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú tienes alguno de ginecólogos? No, no tengo. Bueno, yo te voy a contar otro. Bueno, Marquitos, le voy a presentar a una amiga, a usted también, a Emily. A usted le encanta Marcos, ¿no? ¿A usted le gusta Marcos? ¿Le gusta Marcos? ¿Le gusta Marcos o no? Marcos. ¿Quiero saludar a quién? No. Usted debe ocupar uno de estos, ¿ah? ¿Le gusta Marcos? Ay, me gusta mucho Marcos. Quiero que él me fleche a mí. A ver, espérate, ¿qué edad tienes tú, mi bella dama? Yo me llamo Rubi. ¿Ya? ¿Y qué edad, cuántos años tienes? Cumplo 98 años. ¡Oh! 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 Me informan por interno que ya los cumpliste. Sí, cumplí el 4 de abril. ¿Ya? Sí. Oye, ¿y te gusta el show? ¿Lo has pasado bien? ¿Y me gusta qué? El show, enamorándonos. Muchachos, pues me va a gustar, ese trabajo que yo veo todas las noches. ¡Eso! 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 No pierdo nunca, aunque esté enfermo, me siento a verlo a tener el show. ¡Eso! ¡Muy bien! Y yo, entonces, ella me dijo, yo, mami, yo te voy a complacer el día de tu cumpleaños, yo te voy a llevar allá. ¡Eeeeh! Yo me divertí, ya lo vi, ya lo conocí, todo el mundo me gusta mucho. Me gusta mucho el show. Yo no lo pierdo nunca, porque es mi peorito. Pierdo todo lo que haya que perder para ver este show. Yo quedaría por llegar a los 98 años como tú, con esa energía. ¡Un aplauso para ella! Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. ¡Qué linda, Dios la bendiga! ¿Puede venir por Juan Carlos cuando quiera? Este, oiga, ahí, este, eh, de 70 para arriba, anda. Yo quiero flechar, que me gusta. Claro, él de 7.0 para arriba, todo. Yo lo sé. Sí, 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 usted, imagínese con 98, sería ya una apasionante para él. Venga, la serenata, claro. ¡Venga, la serenata! Don Carlito, ¿eh? ¡Venga, la serenata! Bienvenida. La serenata. Claro que sí, hasta dos. Claro, un día allá afuera. Me gustó mucho él, para yo prechearlo. Ahora Marco ya pasó al olvido Qué hermosa Emily, yo te iba a decir que te pusieron el trabajo difícil Sí, sí Sí, pero ya yo veo que Casi, casi Señores, tengan cuidado de mencionar la palabra tía Que Juan Carlos se pone nervioso Bueno, Marcos, Emily, es hora de que se abra La puerta ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va, mi amor? Muy bien Muy bonito tu vestido Gracias Un color así Intrigante Sí Sí Hace que uno quiera mirar qué será lo que existe por ahí A ella le halaga mucho sus pies Sí A diferencia de Rosa que no le gusta que se los toquen ¿Tú no das golpe cuando te ponen la mano en los pies? No, yo no doy golpe A mí me gusta A mí me gusta Y muy bonito que lo tiene Y tiene dos Gracias Y tengo dos Y diez dedos ¿Para que se los toquen la mano en los pies? Para que vea, eh Bueno, Marcos Está inspirado Está inspirado en los pies ¿Te quedaste visto, Marcos? No, porque Recuérdese que siempre hay que mirar lo que uno Quizás se pueda comer los días Porque Ahí no se puede comer los pies Está jugoso, muchachos Ok Conversen Analícense Y nosotros Seguimos Con la Lo que quiere Por favor Vamos a llamar a Laisha Y a Axel ¡Esa! Y yo me voy A dos Me fui Y no me importa Nada me está Llega aquí La vida es corta Desde que estás con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón en la maleta ¿Cómo así que se fueron de viaje, muchachos? ¿A dónde? Fue un viaje expreso a un parquecito ahí en Orlando ¿Por el día fueron a Orlando? Sí, nos fuimos seis y media Y a las diez llegamos Este... Axel me dijo Vámonos mañana ¡Qué rico! Y le dije yo ¡Ay, sí, ahorita, vato! Me dijo, sí Le dije, ¿en qué nos vamos a ir? Me dijo, ah, pues rento un carro ¡Eh, eh! Fácil Muy aventado Usted dijo, arre y él dijo Me dijo, fierro ¡Vámonos! ¡Eso, fierro, vámonos! Yo le dije, arre y me dice, fierro Y yo, ¡eh! ¿Y cómo la pasaron, Axel? No, 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 muy bien, la verdad Estuvo muy divertido Algo, un, algo inesperado, la verdad Ajá ¿Por qué? Pues, o sea, vienes a, tú vienes a buscarle a morir Y de la nada te encuentras y te vas de viaje ¡Ay, de boca! No, pero ¿sabes qué? Me gusta mucho porque aquí y luego No, que me fui con los amigos Y acaban de llegar y no conocen a nadie Claro O estuve muy cansado, me voy a dormir Sí Y aquí agarraron carretera No, y estuvo bonito pasar todo el día juntos Porque conoces como que malos ratos y buenos ratos, la verdad Claro ¿Y qué mal rato? ¿Por qué qué rato? No, pues en las filas, ahí aguantándonos El camino es largo, ah, dan ganas de ir al baño, por ejemplo El camino, que la comida, que... Oye, encuentro que lo que es la juventud, ¿no? Ir por el día Y regresar en la noche Y regresar en la noche Yo hubiese regresado durmiendo, agotado Uy, pues más o menos, los últimos 30 minutos de camino Sí se me venía durmiendo Sí, venía hasta muy cansada Y yo le venía hablando porque dije... Qué raro ¿Y fueron ustedes dos solos? Sí, nos fuimos solos Sí, solos Ah Nos fuimos solitos ¿Y tu hermana o tus hermanas? No, pues no estaban aquí en el momento Oye, pero íbamos a conocer a una Sí, la segunda La segunda Son bien serosos ¿Cuántas hermanas tienes, muchachos? Ya, esta es la última Ah, ya Te lo prometo, es la última Ya no había nada más Tiene dos hermanas ¿Y cómo se lleva con la cuñada Laisha? Pues Ailín Pues no tiene tanto que la conoce Ayer la conocí nomás Ajá Pero Jessica Ahí hasta le digo A ver qué dicen ¿Qué hablan? Le choco No le enseño ¿No le enseño? ¿Hablan entre ellas? Sí Sí Hasta más de lo que hablo yo con ella Wow No, porque te vi todo el día ¿No querías que habláramos por mensaje? Veníamos en el carro y ella Ay, estoy hablando con tu hermana Sí, él me hablaba y le decía Espera, te estoy hablando con Jessica Oye, ¿hubo algún momento romántico en el día de ayer? Pues muy bonito el estar ahí en el parque El pasar el tiempo con ella No, veníamos pues ya sabes las cosas En la nochecita estuvo bonito las lucecitas Las luces, sí, las atracciones, todo Y luego pues las risas Yo los vi tomados de la mano Sí, íbamos así Íbamos así, como pasamos ahorita Es que a mí me daban miedo los juegos, la verdad Ay, Laisha Ay, me la voy a perder con esa Para que la abrazara No, sí me daban miedo Y luego me engañaba Y me aventaba los juegos hasta adelante Adrede, para que gritara Eso sí no me gustó Pero bueno, ni modo Se la pasamos Me quería dejar encerrada en la torre de la Rapunzel Oye, ¿qué es cierto? Ahí te voy a subir y no te voy a bajar Me aventaba Que te dicen que ahora hablas muy norteño Por estar con Laisha Tus hermanos Ay, sí Me tocó mandar una nota de voz Y me dicen ¿Y quién es el que está hablando? Y yo Soy yo ¿Quién más? Y no me identificaban a vos Me decían Ya te salen hasta las mismas palabras que Laisha Anda Arre, arre, arre Pero Laisha Axel Que sí Que sí Amor Que no, que no Que sí, que sí Arre, arre Arre, arre Que no, que no Arre, arre Arre, arre Axel Dígame No, estuvo muy lindo el viajecito Me gustó mucho conocer a tu familia Y pues arre Arre A ver a dónde vamos mañana Arre De los besos que te di Mi amor Oye Una fotito bien bonita con esta canción de fondo Vamos Los inocentes son los que llevaban veneno Los inocentes son los que nos quedan veneno Arre Y el próximo jueves veremos todos los detalles de la boda de Jeff City y de Cristal Uy, qué bonito, va a ser en Las Vegas En Las Vegas Sí Qué belleza Será un gran momento y lo vamos a disfrutar aquí, por supuesto, en Enamorándonos Don Marcos, cómo ha estado la plática, la conversación, el conocimiento con Emily He estado hablando con Emily Cuando la vi, me quedé mirando, le dije, yo la he visto ahí en algún sitio ¿Ah, sí? Entonces, resulta, le digo, espérate, tú me has escrito por Instagram una vez Me dijo, sí Le digo, por la parte de Instagram, yo sé que te he visto de algún sitio Me dijo, sí, nosotros nos encontramos un día en Leaf Sí En una discoteca aquí ¿Ya? Y me dijo, sí, ese día estábamos ahí, yo te vi y decía, oh, qué Ese día pasó el aire y yo dije, ay, eso es Marcos Ay, ay, ay Marcos, que sí, que sí Que no, que no, que no, que sí, que sí, eso, que no, que no Mi reina, muchísimas gracias por venir Súper linda, súper interesante, me encantaría continuar una conversación contigo con mis amigos Bueno, en realidad, las cuestiones del amor, no creo que vamos a llegarlas Y no quiero llegar con su tiempo Y como aquí le habla de falsito, sí, vamos a ver, para que sea suave Emily Tranquilo, tranquilo Oiga, si llaman por usted, ¿la podemos llamar? Claro ¿Cómo tiene que ser ese hombre? Alto, leal, chistoso, amoroso Bien, así tiene que ser Nada más 786-266-9900 Aquí está Emily Un aplauso para ella Continuamos con la siguiente Puerta de la Noche para Juan Carlos ¡Epa! ¡Epa! Hoy me voy con una loca Porque yo quiero gozar Hoy no te pago nada Trae la boca y vaso Hoy me voy con una loca Porque yo me voy a acostar Se nos va a poner celosa nuestra señora hermosa Oye, me pusieron en un compromiso ustedes a mí Bueno, bueno, se te juntó el ganado, compadre Se me juntó el ganado, definitivamente Vamos a llamar a Sandra ¡Esa! ¡Epa! Me viste esa faldita Que tú siempre te pongo Ay, qué mamacita No se pongo ¡Epa! Cuando va a estar ganando Con esa segurita Se me ha subido todo Que es una mamá mía Ay, qué chula Te queda la faldita Ay, qué chula Te queda mamacita Ay, qué chula Te queda la faldita Ay, qué chula Te queda mamacita Bien, qué energía, Sandra Bienvenida Gracias, gracias Buenas noches Buenas noches, Sandra Cuéntanos de ti Pues me llamo Sandra Ya Y soy orgullosamente mexicana Ajá Bien, bien Vengo desde Los Ángeles Ya A conocer a Juan Carlos Wow Gracias, Sandra Y ahora soy coach del amor ¿En serio? ¿Cómo coach del amor? Sí Bien, ¿eh? ¿Y la dio bien el amor? Pues, más o menos Pero a ver aquí Estuviera yendo bien A ellos les va muy bien Claro, es que suele pasar Que uno a veces predica Pero no practica Casa de herrero Cuchillo de palo Exactamente Por eso estoy aquí Lógico Para que me ayuden Encontrar el amor Aquí estamos para eso A nosotros tampoco Nos va bien el amor Juan Carlos Apaga el teléfono Nos va bien el amor Apaga el teléfono Apaga el teléfono Bueno, Sandra Bienvenida Gracias por venir por mí Gracias Es un placer Y un honor para mí Que te saca Cosa distinta No sé si tienes Alguna pregunta que hacerme Antes de que empiece yo Con mi cuestionario O no, mentira Sí, tengo una pregunta Para ti, Juan Carlos Si tú y yo salimos En una cita Dime tres cosas Que tienen que pasar Para que consideres Que esa cita Fue exitosa Y poder tener Una segunda cita Qué buena Qué buena pregunta Preparando el terreno Se ve que es coach Sí, me encanta Me encanta Pues mira Lo primero que tendría que pasar Es que pase el tiempo Y no nos demos cuenta Cuando una conversación Es amena Y es agradable Yo creo que el tiempo Es lo de menos Y no sé si te ha sucedido Que te encuentras Con una persona Y han pasado cinco O seis horas Conversando Hasta en la sobremesa Y el tiempo pasó Y fue muy Significa que fue agradable Entonces para mí Uno primero es Una buena charla Una buena charla Que el tiempo no cuente Eso Lo segundo es Que te sientas Como cuando vas a un sastre Y hacen tu ropa A tu medida Es decir Cuando estás hablando Con esa persona Que sientas que Prácticamente lo conoces De otra vida Y te sientes tan cómodo Que quieres seguir hablando Con esa persona Buena comunicación Bien Y la tercera Tiene que ver mucho Con lo externo A veces pasa Que cuando estás hablando Con alguien Se conecta todo el universo Y ves la mariposita volando La canción que está sonando Se pone bonita Y cuando llegas a tu casa Después de esa cita Tú recuerdas todo La canción El mesero que te atendió La persona que pasó Detrás de ustedes A pesar de que estás concentrado De la persona que estás Conociendo ¿El coach era Sandra O tú Juan Carlos? A mí me preguntaron Bueno Está bueno Sí Lo vamos a poder hacer juntos Los dos coachings Claro Tiene ver solo hombre Podemos coachear Coachear Sandra Una cosita Para mí también es importante El tema de la De la autoconfianza En sí mismo Me gustaría saber ¿Cómo manejas tú el tema De la comunicación Sobre todo Con la tecnología De los chats Y la cosa De los textos Cuando de repente Han pasado Dos horas O medio día Y de repente No has recibido Ese mensaje ¿Es de la que te frustras Cuando no lo recibes De inmediato O eres de la que entiendes Que hay personas Que están ocupadas Y simplemente responden Cuando tienen el momento No, lo entiendo perfectamente Para mí la comunicación Es muy importante En una relación Y si por algo No escucho de esa persona Tal vez sea yo A la que te voy a buscar Y preguntarte ¿Cómo estás? Pero no No, o sea No Perfectamente entiendo Que hay ciertos momentos Que no podemos atender Al teléfono Y esto es muy normal Claro No pasa nada Claro Hay gente que no responde nunca Eso sí Exactamente Que es distinto Sí Y una última pregunta Cuéntame ¿Qué escoge De estas tres opciones? ¿Química? ¿Alquimia? ¿O física? Para el amor ¿Qué escojo De las tres? Sí Bueno Yo creo que todas Tienen un papel ¿No? Una 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 Todas son importantes Yo creo que Más que nada Es la energía Como te sientas Con la otra persona Sí La química Tiene que ver Pero yo creo Que es más importante Para mí La belleza interna Cuando ya te conozco Cómo eres como persona Cuando tengo una plática Contigo Y me doy cuenta Quién eres Por dentro Y qué tiene tu cabeza O sea Intelectualmente También es importante Oye Sandra ¿Tú no tendrás por casualidad Un familiar Un primo Que sea doctor? Doctor ¿Seame Gustavo? No Ah es que Evadió la pregunta Así como se fue por las ramas Así como cuando sentaron A Gustavo En la silla En la silla caliente Pero al final No me dijiste Con cuál te queda De las tres Química física Tiene que ser una sola Las tres Las tres son importantes No puedes coger una Está bien Sandra ¿Tú? ¿Tú con cuál te quedarías? Ay no sé ¿No? No ¿Tú? Alquimia Para transformar Todo en oro Ay Dios mío Juan Carlos Sandra Que se abra La puerta del amor Primera impresión Mi querido Juan Carlos Debo ser honesto No me gustó Que la puerta No se haya abierto rápido Para verla Esa es mi primera impresión O sea le encantó Me encantó ¿Le encantó? Sí, sí, sí No me venga a decir Que no entonces Dije que no me gustó Que la puerta No se abriera antes No está bien ¿Qué es lo que te gusta? Gracias Me gusta su nombre Gracias ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? No me gusta lo elegante que luce A pesar de estar nerviosa Y respirarlo No te preocupes Tienes las manos frías Manos frías amor de un día Dice Amor de un día ¿Te consideras una persona romántica? Soy cursi El extremo de lo romántico Chicos siguen conversando No los quería interrumpir Pero va muy bien Les voy a decir Que les doy un espacio Porque en el bar Tenemos otra decisión ¿De quién? De Denzel y Erika Aquí están Aquí están Pero les tengo que contar Que tienen como una complicidad Como si se conocieran De toda la vida No me digas De hecho Yo le estaba preguntando a Erika Si Denzel se portaba así De tímido y serio Cuando están saliendo Y ya me dice que no Que él se relaja Con la persona indicada Conmigo evidentemente No yo no soy la indicada Pero contigo sí Erika Para quienes tenemos ese privilegio Denzel es completamente otra persona A diferencia de lo que ven Que es muy serio Que no se ríe Tiene una sonrisa preciosa Que he podido conocer En los últimos días A ver sonrisa Es muy chistoso Es muy chistoso Tiene un sentido del humor Muy peculiar Bastante sarcástico Y eso me encanta Y todavía tienen planes caseros Todavía hacen los mismos planes Del principio ¿no? Sí Incluso más yo creo ¿Es verdad? Tenemos muchas cosas en como Incluso más ¿Cómo más Denzel? Bueno el gin Comida Relajos Risas Ella puede hablar Del coco Hablando del pote Y nos reímos Ah Están en la etapa De la risita Sí Sí Mucho más que eso también Él es un hombre muy inteligente Podemos hablar de cualquier tema Y todo surge De manera natural Estamos muy bien De verdad Erika Que nosotros No conocemos a Denzel En este programa Hasta que llegaste tú Es que en realidad No lo conocen Él reserva Su personalidad Su esencia Para las personas Que realmente lo merecen Qué bien Denzel Esto es un Que sí Que sí Que no Que no Te dijo que tú No lo mereces Es mi belleidad Sí Yo no Ya sé Pero no lo quise escuchar A ver Denzel Es un que sí Que sí Un que no Que no Vamos a decir Vamos a decir que es Es un update Para Porque no hemos tocado Un tema realmente Que es como Lo de la distancia Entonces Hoy Vamos a tocar Ese tema No sé si a ella Le parece bien Que comentemos Eso más privado Correcto Y el lunes Pues yo tendría Mi decisión Pero quisiera que hoy Se haga Podría decir que Un poquito Un sí Es un que sí Pendiente Pero sería Hay que manejar La distancia Sí Ok Oye Tengo una duda A McBelly Les quedará otro coco Por ahí Porque Anita Se ha comido Mira Le sacó En los cortes Con una cuchara No queda nada Se comen los cocos ¿Verdad? Sí Es verdad Hay que sacarle La carnita Todo Obvio Ana Mira ¿Cuánto quiere Ana Quedó pulido Quedó liso ¿Me vas a hacer el tuyo? Sí Ahorita me lo voy a comer Ahí está Bueno Juan Carlos Sandra Que sí Que sí Que no Que no Que sí Que sí Que no Que no Mira Sandra Ha estado Un poquito nerviosa He estado tratando De calmarla Ya funciona la cosa El cerebro Una sonrisa bonita No Tranquila Yo quiero antes de responder Que te levantes conmigo Porfa Hacia algo distinto A lo que hacen todos Vamos a caminar para acá Lo que pasa es que Estoy nervioso En esa ruta Se va hacia el bar Esto es un que sí Que sí Eso Vamos ¿Cómo estás? Hola Mucho gusto Yo gusto tenerte Gracias Por favor Ahí Una foto bonita Pareja hermosa Ay, ay, ay Ni modo que me vaya a descansar Ay, ay, ay Porque a veces no me la va a bailar Oye Bailando las emociones Bailando las emociones 6 de mayo 6 de mayo Sold out Sold out Sold out Sold out Eso Cati por favor Redoble de tambores Que venimos Con una primera puerta Del amor Para Francisco Vamos, Francisco Te agarraron con el coco en la boca Ahí me agarraron Me agarraron de bajada Dirían en mi rancho Eso Bien Francisco Entonces Quedamos que es la hermana de Axel Y ella es Aileen Bien Bienvenida Que se mueran de envidia Y yo Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y yo Si la envidia mata Que se mueran de envidia Que se mueran de envidia Y yo Una persona Como suele reto De lo que quieras Si la envidia mata Bueno Que bella Bailin Que bárbara Uy Francisco Debut y despedida esta noche Francisco Se va Se va Se va Francisco ¡Gol! ¡Eso! ¡Que se muera de vida y yo, casi 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 de vida y yo! Bailemos con el tuca, bailemos con el naso, bailemos con el tuca, 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 tu carajo ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Aquí estamos, en familia, en compañía de Axel, de Laisha, Ailín y Francisco ¡Qué emoción, qué emoción! Así es, don Francisco, ¿qué ha percibido de Ailín sin conocerla? ¿Qué ha percibido a través de la reacción del público? Pues, todos aplaudieron y todos cacá y así, pues ojalá y sea cierto, a ver si... ¿Y cómo no va a ser cierto? Si se llama la machaca Pues sí, ¿verdad? Se aplaudieron Se aplaudieron, diga, mi hermano Pues sí, obviamente, es una estrella, ella, o sea, ¿cómo no la repudís? ¡Claro! ¡Venga! ¡Qué lindo! ¡Vamos ahí! ¿Usted quiere estar o quiere estar de pie? Claro que sí, muchísimo ¡Eso! Ailín, mi amor Pongámonos compas Ailín Mi amor, escuché ya Sí, le dijo, sí, es que está enamorado ya ¿Ya? Bueno, es que hay que coincidir Yo me enamoré de la reacción de la gente Sí, sí, es más fácil que la tabla del uno, Francisco ¿Para qué pasó, hombre, Rafa? Cuéntame de ti, Ailín Claro, claro Bueno, mi nombre es Ailín Hermana del famosísimo Axel ¡Epa! Tengo 23 años, ya voy a cumplir 24 Ok Orgullosamente mexicana, pero vengo de Phoenix, Arizona Ok, perfecto Oiga, ahora entiendo por qué usted baila tan bien ¿Por qué? Usted fue bailaría por 15 años Madre mía Y bailó en el básquetbol profesional En la NBA NBA y WNBA, sí ¡Guau! ¡Guau! Oye, corazón Primero que nada, muchas gracias por los chocolates ¿Hay todo lo que te gustaron? No, todavía no los abro ahí en el palco, me están pidiendo todos Pero creo que tú eres la única que merece ser compartida Esos chocolates En esa nota Oye, en esa nota Tú escribiste Que mi sexy sonrisa te pone a bailar el corazón Pero yo no quiero ponerte a bailar el corazón Te quiero poner a bailar todita completa ¡Ay! ¡Ay! Mira la cara de Axel Axel, no te la hagas que tú cargas toda la lucha Cuenta, ¿o no? Todita completa ¡Ay! ¡Qué rico! Axel, Axel Compadre Te da cuenta Es cotorreo Y ella aplaude Y tú Le celebras Todita completa Le compró chocodoro Ni digas nada Que saliste cargándola Así que Señorita te ves muy contentito Ahora sí ya No, compadre Ya sabes que es cotorreo Entonces, ¿qué onda mi amor? ¿Vamos a bailar o no? Claro que sí A ver pues ¿La carnita asada se va a armar? Cuando quieras Más puesta que no sé quién Mi amor Tengo una pregunta Bastante interesante Dime Además de una infidelidad ¿Qué no perdonarías En una relación? Uh, está buena la pregunta Yo digo que Faltas de respeto Una falta de respeto Sí, no Así En mi casa nunca se dieron Las malas palabras Ok Ni burro Ni tonta Nada de eso Ok, perfecto O sea, eso es muy ¿Nunca le dijeron burro a usted? No No Siempre se le engañaban ¿Viste? No más cuando mi mamá se enojaba Lógico Sí, lo único Mi burro querido También así de amorcitos Sí, el burrito No, no, sí En mi casa siempre ha sido mi mamá muy estricta con eso Perfecto Entonces no me gustaría nada de... A mí siempre me han dicho burro No, no, no Ánimo, 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 Rafael No pasa nada No pasa nada Algo que me quieras preguntar, corazón Que quieras saber De hecho, yo también traigo una preguntita para ti Échamela pues Si tú tienes el día libre con tu pareja ¿Cuál fuera el día perfecto para ti? De tener ese día libre O sea, ¿qué hicieras tú? Ok, normalmente en mi día libre Yo soy una persona muy tranquila Entonces, para mí un día perfecto sería a lo mejor despertar, el desayuno, cocinar algo en casa, un vinito frío, ver pelis ahí en casita, soy muy tranquilo, o si queremos salir, prefiero ir a la playa, pero ya como en la tardecita, porque ya estoy bastante morenito, no me gusta tanto el sol, entonces eso sería para mí un plan perfecto, soy muy, muy tranquilo y yo quiero saber si tú no tienes ningún problema con eso, porque me contaba Axel de sus dos hermanas, me dice, no, pues mis hermanas son como muy fiesteras, muy de par y todo eso, pero yo soy, creo que soy lo contrario, si ustedes dos andaban hasta las 8 de la mañana el otro día también, bueno mami, estamos en Miami, estamos en Miami, pues hay que vivir la vida. No, pues hay ocasiones, ocasiones obviamente, pero no, si de acuerdo con tu decisión de despertar, desayuno, hacer el desayuno, ¿no? Dijiste que tú lo hacías. Yo me encanta hacerlo, me fascina. Él, él, en que él hace un desayuno especial, le contó, ¿o no? Bueno, eso sí, Coilín. Pero el problema es que, ¿cuál desayuno? Si Ailín se levanta a las 2 de la tarde. No, 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 no. Gracias, yo espero que se levanten. Como digo de hermanos, no se rompen. Sí, para hermanos así, ¿para qué quiero enemigos? Que se abra la puerta del amor. Gracias, gracias. Francisco, yo no sé la técnica para volverle los ojos a la posición. Todo está perfecto, va a haber mucho desayuno. ¿Sí? Ay, qué alegría. Ángel sabe de lo que está hablando ella, ¿no? Y ella se ríe, le dice, ay, qué rico, ay, qué rico. Y este sabe a lo que él se refiere. Compárense, cotorreo, aguanta. Creo que ya entendió. No, 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 después te explico. ¿Primera impresión, Francisco? Bueno, primero que nada, mexicana, hermosa. Las mujeres mexicanas son muy, muy hermosas. Claro. Y no, guapísima. Y de Sonora, ¿eh? ¡Eh, alegría! Bueno, aquí me dijeron que los de Monterrey y los de Sonora sean muy... Hacemos las mejores carnes asadas. Ah, y aparte las carnes asadas, ajá, sin falta. La carnita asada no va a faltar los fines de semana, cuñado. ¡Bien chiquito! ¡Converse! ¡Cuñado! Sigan conversando, conociéndose. Ustedes si quieren quédense por acá, pues vamos a llamar a Luisa y a Lázaro. ¡Bienvenidos! Él no perdió el tiempo cuando Casanova dijo que no. ¡Bien! Esperemos, ya regresamos con las decisiones. ¡Eso! Chicos, ¿qué tal les fue estos días de conocerse? Sí, mira, el viernes salimos aquí, estuvimos hablando varios temas. Luego el sábado me sorprendió de que ya se apareció en mi trabajo. ¡Au! La senté al lado de unos mariachis que casualmente estaban en el party. Tomó una margarita, se puso bien. Conocí la verdadera Luisa, sacó la Luisa del interior, la niña que tenía adentro. ¡Excelente! Luego estuvimos conversando, repitiendo los mismos temas que serios, que no se pueden hablar por mensaje. Yo vino que es mejor por llamar. ¡Dándole más! Y ahí fue donde tuvimos una pequeña diferencia, donde para todo el mundo sabe que yo tengo planes de hacer una familia en cinco años o menos y ella no. Entonces, para mí eso es un paso bastante fuerte, por lo cual no me gustaría como que Pea perdiera el tiempo, ni yo tampoco. Muchísimo, pero lo que puede pasar de aquí a cinco años. Cuando tú estás seguro de que quieres algo y una persona está segura de que no lo quiere, es como... ¿El tema de hijos más o menos? Exacto. Sí, tema de hijos y otra cosita que es, o sea, él quiere hijos, yo a lo personal no me interesa tener hijos. Yo prefiero mi pareja que ya tenga hijos. Y otra cosita fue la edad, que a mí me gustan los mayores. ¡Ah! Pequeña diferencia también de edad. La otra es que él tenga hijos, se case con otra persona y vuelva con usted. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿También? También puede ser. Bueno, entonces es un... Sí, pero también quisiera decir algo. Rafa, usted no se equivocó para nada, él es un buen muchacho. ¿Es verdad? De verdad, sí. ¿Él es un buen muchacho? Él es un buen muchacho y como yo ya te lo dije, te lo voy a decir acá, usted tiene mi amistad, te la ofrecí, te la ofrezco. Es bueno. Y que Dios me lo bendiga. Eso está lindo. Y que Dios me lo bendiga. Despídense, chicos. Vaya, 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 ahí está. Luisa, ¿Usted quiere encontrar el amor? ¿Sí? ¿Quiere encontrar el amor? Sí. Entonces, si llaman por usted, ¿la podemos llamar o no? Sí, pero mayores de 30, pero que tenga hijos. Mayores de 30, pero que tenga hijos. Si tú tienes más de 30 años, si tienes... ¿Cuántos hijos tiene? De pronto dos. Si tienes más de dos hijos, puede llamar por ella. Recuerda, 30 y más de dos hijos. Los camarógrafos están todos sobrecalificados. Mira, todos tienen mucho más de 30 y más de dos hijos, todos. No, pero es un límite, es un límite. O sea, 35, de pronto hasta 42. Ya. Porque aquí, lo de sonido también. Tienen varios hijos. Y están todos... Mira, mira cómo anda ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya sabes, ¿eh? Ya sabes. Mira, mira. Mira, mira. Mira el que te tengo ahí. Mira, mira. Mira el que te tengo ahí. Mira, mira, mira. Móstrame ese. Móstrame ese. Mira, mira. Móstrame lo traje. Ahí está. Móstrame lo, muértrame lo. Mira. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Está casado. Está casado y todo. No, qué vergüenza. ¿Él está casado? Digo yo, no sé. No, pregúntale. Pregúntale si quieres. No, no, no. ¿Está casado o no? No, no. No. Está buscando el amor. Siempre. Gracias. No está casado, pero tiene más de dos hijos. ¿Sí? Eso dicen. Bueno, Ailín, Francisco, ¿va bien la conversación? Ahí vamos, ahí vamos. Eso. Excelente. Espérense, espérense, espérense. Espérense, espérense. Espérense, espérense. ¿Cuántas? Vamos, vamos, rapidito. Vamos, vamos. Te sigo, te sigo. A ver, voy rapidito, voy rapidito, voy rapidito. Esto es un pequeño presente. Sin embargo, es la manera de expresar y decirle a todos que eres una persona excepcional. Siempre estarás presente en los momentos de alegría, en los momentos de dificultad, en la tristeza. Gracias por tu apoyo incondicional que he recibido de ti en momentos difíciles. Me siento afortunada de ser tu prima, hermana, tu comadre, tu amiga. ¡Que Dios te bendiga! ¡A un universo! ¿A dónde está el otro? ¿A dónde está el otro? Acá. Oye, las cartas que escriben son enormes. ¡Happy Anniversary! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuántos años de casado? Primer año. ¡Primero año! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien año! ¿Usted se lo va a por él? ¡Claro! ¿Y ese cómo te llamas tú? Belmary. ¿Ah? Belmary. ¿Y aquí? Carlos. ¡Felicidades para el primer año del matrimonio! ¿Dónde está la otra caja? ¡Sí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Qué bueno que me avisaron Big Belly dónde quedaron las cajas! ¡Aquí está! ¿Usted es Zéa? ¡Zéa, sí, 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 sí! Zéa dice... ¡Hashtag! ¡Abló con fuego, papi! ¡Y ahí! ¡Ah! ¡Bien! ¡Abló con fuego! ¡Sigue cumpliendo tus sueños! ¡Te amamos, Zéa! ¡Zéa! ¡Y aquí! ¡Bien! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Bien, muy bien! ¡Tú eres la abuela Mierta! ¡Hola, abuela Mierta! ¡Para la madre y abuela vas a ser hermosa del universo de tus hijos, nietos y bisnietos! ¡Ella es la abuela Mierta! ¡Bien! ¿Cómo estás, abuela? ¡Bien, señor! ¡Muy bien, muy bien! ¡Encantado de estar aquí! ¡Eso, eso! ¡Francisco! ¿Todo bien por allá, Francisco? ¡Epa! ¿Todo bien? ¡Todo perfecto, mi mamá! ¿Estás contento? ¡Estás invitado a la carnita asada! ¡Vamos, vamos! ¿Usted lo ha pasado bien? ¡Bien, bien! ¿Está contenta? ¡Muy bien, contenta! ¿Le recomienda que sigan juntos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, qué bien! ¿Usted lo ha pasado bien también? ¡Sí, vos, divino! ¿Y usted, mi reina? ¡Maravillosamente! ¡Maravillosamente! ¿Sí? ¡Sí! ¿Qué opina de Francisco? Que estamos muy bien las parejas. Es linda pareja, ¿no? ¡Verdad que sí! ¿Cuántos hijos deberían tener? ¡Seis, como yo! ¡Seis! ¿Usted tiene seis hijos? ¡Tuve seis! ¡Oh, qué lindo! ¿Y cuántos nietos tiene? ¡Seis también! ¡Seis también! ¿Y cuántos maridos? ¡Seis! ¿Cuántos esposos? ¡No, uno solo! ¡Uno no va allá! Y yo pensé que seis también, pues... ¿Porque usted va de seis en seis? ¡Pues, ve! ¡No! ¡No! ¡Sesenta y cuatro años de matrimonio! ¡Sesenta y cuatro! ¡De matrimonio! ¡No me diga un besito para otro! ¡Ochentas y tres años tengo! ¡Ochentas y seis! ¡Ochentas y seis! ¡Ve con seis! ¡Eso, ve! ¡Todo con seis! ¡Todo con seis! ¡Empezamos con la decisión de Abilín con Francisco! ¡Atención! ¡El martes vamos a saber qué parejas nos va a hacer tío nuevamente! ¡Ay, un bebé! ¿Serán ustedes? ¡Empezamos con la decisión de Abilín! ¡Ay, un bebé! ¡Serán ustedes los de Abilín! ¡No! ¡Que sí, que sí! ¡Que no, que no! ¡Eh! ¡Que sí, que sí! ¡Ay, que sí! ¡Que no, que no! Pues mire, mi Rafa, estamos aquí platicando un poco y tengo ahí un par de sentimientos encontrados. A ver, hablemos de eso primero antes de responder, ¿sí o no? ¿Cuál es su sentimiento encontrado? Que estoy triste y feliz a la vez. ¿Por qué triste? Triste porque fui víctima de un robo. ¿Qué le robó? Un chocolate. ¿Y feliz a la vez por qué? Porque se va a armar la carnita asada. ¡Eso! ¡Venga, chicas! ¡Aquí le seguimos este viernes! ¡Anda! ¡Seguimos celebrando! El encuentro del amor, la unión de las parejas. Buenas noches, nos esperamos el lunes aquí para unir más parejas. Bueno, que lo vas a hacer muy bien, que tengan lindo fin de semana también, ¿eh? Así es, a descansar. ¡A descansar! ¡Vamos! ¡Gracias!